Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida al Teatro Municipal de San Vicente de Tahuatahua. Esta tarde presenciaremos la cuenta pública municipal gestión año 2021 de la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. Damos inicio a esta importante ceremonia interpretando juntos nuestro himno nacional. Los invitamos a ponerse de pie. Chile es tu cielo azulado, puras brisas me cruzan también. Y tu campo de flores formado, es la copia feliz de beber. A mis cosas se arranca la montaña, que te dio por la muerte del Señor, que te dio por la muerte del Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro a esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro a esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que chilen tus alas currón. Digo la tumba serás de los libres, vuelas hilo contra la opresión. Yo la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Yo la tumba serás de los libres, fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Saludamos muy atentamente a las distinguidas autoridades que nos acompañan en esta ocasión. Al señor alcalde de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, al señor Jaime González Ramírez y señora. Al honorable diputado de la república, el señor Félix Bugueño Sotelo. A las señoras y señores concejales de la comuna, don Patricio Piña Lagos. Don Jorge Pavés Rosas. Don Víctor Galvez Trujillo. Señora Pilar Araya Balcázar. Señor Sebastián Flores Canales. Señor Daniel Umaña Donoso. Señor Daniel Umaña Donoso. Al señor consejero regional, señor Edinson Toro Rojas. Al rector del Centro de Formación Técnica Estatal de O'Higgins, señor Octaviano Torres Muñoz. A la secretaria municipal, señora Carmen Mesa Torres. A la administradora municipal, la señora Jacqueline Ahumada Tobar. Al jefe del departamento de salud municipal, el señor Jaime González Contreras. A la directora del CESFAM, la señora Francisca Evia Silva. A la secretaria general de la Corporación de Desarrollo de la Comuna, la señorita Lorena Cabria Maldonado. Al representante del comisario de carabineros de la sexta comisaría de San Vicente, el suboficial mayor Alejandro Urra Pacheco. Al subprefecto Iván Pizarro Valencia y al subprefecto Oliver Pérez Palominos, de la Policía de Investigaciones de San Vicente. Al superintendente del Cuerpo de Bomberos, al señor Raúl Moscoso López y directores de las cinco compañías de la comuna. A los exalcaldes de la comuna, a la señora María Teresa Fondón García. Al señor René Leighton Leighton. A los representantes del gobernador de la región, a los senadores y diputados de la región, démosle un fuerte aplauso. A las señoras y señores integrantes del Consejo de la Organización y de la Sociedad Civil, y a los señores integrantes del Consejo de Seguridad Pública. A los jefes de servicios e instituciones, a los directores y profesores de establecimientos educacionales, a los dirigentes vecinales y de organizaciones comunitarias. A las señoras y señores funcionarios municipales, a los señores y señoras de la Asociación de Funcionarios Municipales, hace mucho. A asociaciones de salud y asociaciones sindicales de educación, y a la comunidad de San Vicente de Tahuatahua. Se recibieron las siguientes excusas, de la señora Virginia Troncoso-Gelman, exalcaldesa de la comuna, y del honorable diputado don Eduardo Cornejo Lagos. Para fundamentar por qué se realiza todos los años este acto solemne, invitamos a la secretaria municipal, señora Carmen Mesa Torres, a quien le corresponde dar fe de que este mandato legal se cumpla. La recibimos con un gran aplauso. Muy buenas tardes, señor alcalde, señoras y señores concejales, señoras y señores consejeros e integrantes del COSOC, señoras y señores integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública, distinguidos y distinguidos parlamentarios del distrito, autoridades regionales y comunales, dirigentes de organizaciones comunitarias, vecinales y territoriales, invitados especiales, funcionarios municipales, vecinos, vecinas y comunidad toda. El motivo por el cual fuimos convocados e invitados esta noche es para cumplir con las exigencias legales establecidas en el artículo 67 de la Ley número 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde señala que el alcalde deberá dar cuenta pública al Consejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la Marcha General de la Municipalidad. Cabe señalar que desde el año 2014, con la dictación de la Ley número 20.742, se agregó al recién citado artículo 67 la siguiente disposición. Deberán ser invitados también a esta sesión del Consejo las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna, las autoridades locales, regionales y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenece la comuna respectiva. Consta de la historia de la referida ley que la obligación de invitar a tales entidades y autoridades tiene por objeto fortalecer la participación ciudadana y la transparencia. A mayor abundamiento, el derecho de la ciudadanía a participar en las distintas instancias de la gestión pública está también señalado en el artículo 72 de la Ley 20.500 que establece los órganos de la Administración del Estado anualmente darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Por tanto, para dar cumplimiento al mandato de ley constitucional consagrado en el citado artículo 67 de la Ley 18.695 el señor alcalde se reúne en este acto solemne con el Consejo Municipal en Pleno con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC integrado por seis miembros representantes de las organizaciones comunitarias de carácter territorial de la comuna por seis miembros representantes de las organizaciones comunitarias de carácter funcional y por seis miembros que representan a las organizaciones de interés público de la comuna y también con el Consejo Comunal de Seguridad Pública que es un órgano consultivo del alcalde precisamente en materia de seguridad pública además una instancia de coordinación a nivel local hacemos presente que la cuenta pública de la gestión municipal además de ser un mandato legal es también un importante proceso en materia de transparencia que da cuenta, entre otras materias del estado de la situación financiera de la municipalidad las inversiones efectuadas los convenios celebrados con otras instituciones los proyectos ejecutados y por ejecutar y en general de todos los hechos relevantes de la administración municipal que deban ser conocidos por la comunidad en el caso específico del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC agrega la ley orgánica de municipalidades que en el mes de mayo de cada año deberá pronunciarse respecto de esta cuenta pública del alcalde y además sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales así como las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el Consejo por tanto, el COSOC volverá a reunirse en el mes de mayo para pronunciarse sobre la presente cuenta en mi calidad de secretario municipal y ministro de fe en todas las actuaciones municipales me corresponderá certificar el hecho de haberse cumplido todo lo anterior muchas gracias la municipalidad de San Vicente de Tahuatahua consciente de la importancia del arte y la cultura como expresión del ser humano y ante la necesidad de dar a los jóvenes de la comuna un espacio para el desarrollo de sus aptitudes musicales creó en el año 1915 la banda municipal siendo su primer director el señor Manuel Pertier Grandón veterano de la guerra del pacífico en el año 1982 se transformó en la escuela de música fecha en la que asumió como director el profesor don Manuel Toro Trujillo cargo que ocupa hasta la fecha en esta oportunidad se presentará ante ustedes un grupo de cuerdas el que será dirigido por el profesor de violín don Eladio Romo Álvarez brindémosle un caluroso aplauso a estos grandes artistas de la comuna gracias gracias aplausos 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 y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 San Vicente Suscríbete al canal 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 San Vicente Suscríbete al canal Suscríbete al canal San Vicente San Vicente Suscríbete al canal Agua y Sol Suscríbete al canal